El objetivo de este grupo es realmente sembrar esta semillita en esas comunidades que no tienen acceso a toda esta información que se les está llevando y que saben y cuentan que por ejemplo cada uno de nosotros tiene algo para ofrecerles y quitar su problema que tienen como comunidad, como familia o como individuo. Entonces ese es el objetivo principal, abrirlo y hacer sembrar que florezca esta semillita en cada comunidad, en cada persona y reforzar los valores que nos hacen falta.